¡Muchas gracias compañeros! ¡Qué lindo poder saludarlos! ¡Feliz Día del Perro para todos! ¡Me muero con India que anda por ahí haciendo de las suyas con esa ternura! Así que el placer también de que se sumen a través de fotos y con todo lo que siempre tienen para darnos los animales que son una parte tan importante de nuestras vidas. Hablando de cosas importantes, tenemos para compartir con ustedes algo que para muchos no es noticia, al contrario, algo que estaban esperando desde hace muchísimo, que ya se había anunciado y que realmente está siendo una verdadera revolución, porque uno de los grandes orgullos de las joyas que tenemos en nuestro país es Cinemateca. Hemos hablado de eso justamente antes de entrar lo que era, ¿no? Y hoy por suerte lo que es y aquí, miren, acá, acá está, acá llegó, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Oppenheimer, que justamente esta es una de las cuatro salas en Latinoamérica que la va a exhibir en 35 milímetros con subtítulos electrónicos. Acá llegó en este, después se pasó en estos, a estos que son más pequeños para que fueran más fáciles de manipular. Y tenemos a Lorena Pérez, que es la coordinadora justamente del archivo fílmico de Cinemateca, para que nos cuente todos los detalles. Muchas gracias por recibirnos. No, muy bienvenidos, muchas gracias por estar siempre. Y bueno, buenos días a todos. Acá donde es la cocina de todo esto tan esperado, contanos un poco cómo fue la antesala, por qué se da esta particularidad de que esta película llega en este formato. Bueno, eso se debe a Christopher Nolan, que es una activista de los archivos fílmicos y de mantener la tradición de filmar en soporte fílmico, en celuloide. También la mantiene porque es donde más calidad se consigue. Entonces, las últimas películas ya viene filmando en 70 milímetros. En realidad se filma en 65, pero bueno, y se sube a 70 milímetros. Y él pide que en todos los países en donde haya proyección en fílmico funcionando, se trate de pasar o en 70 o en 35 milímetros la película. Acá tenemos de 35. Acá tenemos de 35 milímetros. Sí, son pocas las alas de 70 milímetros que hay, sobre todo por el formato que se... Claro. Que donde se usó hace tiempo, solo en eventos se filma, se proyecta, entonces bueno. ¿Hace poco lo nuevo que llega en estos formatos? ¿Por eso hay tanta revolución? A nosotros como estreno, no sé, hace como 10 años que no nos llegaba una película en 35. Ya cuando entra el DCP y el digital en el circuito comercial y se desmantela la proyección en fílmico, se empieza a hacer todo el circuito en digital. Pero bueno, hay directores como Nolan, también Tarantino. Inclusive esta sala se inauguró con la película Roma de Cuarón, que él la filmó también en 70 milímetros. Pero bueno, no daba esa posibilidad de que la diéramos en fílmico. Son algunos de los directores que aparte tienen soporte de la industria, que lo pueden hacer porque es más caro. Cuatro salas en Latinoamérica. La primera fue Cinemateca. Sí, el primer preestreno. De hecho, seguramente la primera porque la semana pasada ya estábamos haciendo pruebas. Y la distribuidora RBS decidió hacer el preestreno en 35. Así que para nosotros es un orgullo. Y bueno, también felicitar a la distribuidora porque significó una inversión de RBS. Comprar la copia, traerla. Y dada la buena relación que tiene Cinemateca con todas las distribuidoras, bueno, salió esto y ojalá que siga. Que parece que está resultando porque por lo que oí en la entrada, las entradas ya están agotadas hasta el 24. Sí, por suerte sí, sí. Tenemos muchas llamadas, sobre todo amigos. No me conseguí. Sí, la película va a seguir un poco más. Depende también de la demanda. Pero por suerte la respuesta del público fue muy interesante. Claro, nosotros pasamos así dudamente en fílmico. Bueno, nosotros tenemos el archivo, pero no nuevo. Y esto que sea un estreno y aparte una película tan importante. No solo por la temática, sino por la manera que tiene de filmar Nolan. El sonido es impresionante. La experiencia es muy... Vamos parte por parte. Mostranos primero, vamos a la proyección. Y después, mientras nos contás de la proyección, un poco de la película y por qué esa importancia que relatabas. Pero este es el amigo que hace posible... Nosotros como Cinemateca proyectamos con dos proyectores. Me refiero que en este sale esta. No, sale en las dos. ¿En las dos? En las dos, exactamente. La Cinemateca generalmente proyectamos con dos proyectores porque cada vez que vos juntás cinta tenés que ir cortando cuadro. Entonces, para tratar de preservar las cintas, lo mejor a nivel de preservación es usar dos proyectores. ¿Y funcionan en simultáneo? No, se sincronizan. Tú enhebras en uno, proyectás en uno. La película tiene unas marcas que le indican, salen en la pantalla, que le indican al proyeccionista cuándo se viene el final del rollo. Entonces, en la segunda marca ya sabe que tiene que prender el otro. Impresionante. La sincronía contando cuadros. Es muy mecánico, pero es maravilloso. Sí, señalanos. Se llama una lámpara y se prende la otra. ¿Vengo por acá? La película, el rollo se guarda en esta bobina, se pone en esa bobina. Se enhebra en estos rollos para pasar enfrente a lo que es la salida de la luz de la lámpara y donde se pone el lente que le da la forma de proyección. Es mucho más complejo el sistema. Y luego sigue pasando. Aquí está el sonido. Siempre en las películas 35 el sonido en realidad está un poquito desfasado porque sale primero la imagen. O sea, pasa primero la película por la luz que por el sonido y luego se rebobina abajo. Entonces, bueno, los que les voy a felicitar a mis compañeros proyeccionistas porque son nueve rollos de película de 20 minutos más o menos cada uno. Y acá entonces se hace ese juego. Claro, y este tiene la diferencia. Este es un proyector que conseguimos cuando unimos estas salas de laboratorio que en realidad no usa la bobina. El rollo va directo ahí. El sistema es muy parecido y este tiene también la ventaja para nosotros como Cinemateca que pasa 16 milímetros, 35 y 16 milímetros. Esto para nosotros es maravilloso. Y vamos a ver qué pasa después. Terminamos de hacer todo ese juego de sincronicidad y de trabajo mecánico todo el tiempo trabajando porque terminan de pasar un rollo y vienen aquí. Aquí están las que son las rebobinadoras. Que la diferencia que tienen es que esta tiene un motor. Entonces ellos ponen la bobina aquí, enhebran en la otra bobina, prenden el motor y ya se va rebobinando para la próxima función porque claramente el rollo queda desde el final una vez que se termina de proyectar. Y la otra es el mismo funcionamiento pero manual. Es esta que estamos viendo ahora en imágenes. Exactamente. ¿Por eso es que vienen dos películas que nos mostrabas al principio que en la caja original venían dos? No, eso es un tema de cómo mandaron el embalaje. Y nosotros, pido disculpas por el cartel que mostraron de P. Gamer que hice yo que no sabía que iba a salir en la tele si no hubiera sido más prolijo. Pero porque la película llegó salida del laboratorio envuelta en su nylon divino y por un tema de traslado supongo que era más cómodo así. Hay muchos cines 35 que hacen lo que nosotros llamamos torta que lo que hacen es tienen un plato muy grande. Nosotros lo que vimos vertical lo tienen horizontal, es muy grande. Entonces ellos unen los nueve rollos y lo pasan de uno. Nosotros como tenemos este sistema, bueno, yo desde el archivo pedí que me trajeran latas de un solo rollo para que sea más cómoda para los proyectos. ¿Y acá? Bueno, nosotros tenemos rollos de prueba para antes. Quería mostrar. Este es el rollo 35. Nolan filma en 70, o sea que es el doble de esto, de ancho. Una calidad increíble. Y si bien este, está, la película justo agarré una parte negra, acá está. Lo que estoy haciendo está muy mal a nivel de archivo, pero es de prueba, ¿no? Tenés la imagen y en estos bordecitos tenés el sonido. En este caso es un sonido óptico. Bueno, la película de Nick Nolan tiene sonido dolby, entonces lo que tenés al lado de esto es una rayita celeste, que es el sonido que también se traduce por luz. Este, y después, este, pasa, pasa los sistemas de audio y va a las salas. Impresionante. Yo creo que, bueno, ahora está todo el mundo desesperado, porque ya dijimos que hay entradas agotadas, pero eso siempre es a demanda, así que cuanto más se compren, exacto, más posibilidades. Ya está la programación hasta el 2 de agosto, este, así que hasta ahí pueden sacar entradas y después seguiremos. Y no sé si tengo un tiempito, también quiero decir que es con subtitulado electrónico, porque Nolan quiere que lo pasen 35, pero le vamos a pedir para la próxima que lo manda con los subtítulos. No, no sé. Este, entonces tenemos un compañero que se proyectan en una pantallita que ponemos los subtítulos, salen divinos. Muchísimas gracias por todo esto. Bueno, una maravilla, entonces, un orgullo también que queríamos darles a conocer y están a tiempo, entonces, Cinemateca los espera a todos con este regalo, con este tesoro que llega con este estreno, pero en 35. Volvemos con ustedes a Estudios.